¿Qué onda mis amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy es otra sorpresa para mi mamá que justamente hace ratito se acaba de enterar porque pues como se darán cuenta estamos ahorita en la lancha y vamos a ir a bucear. Entonces, mi mamá tampoco ha buceado, ¿sí? No, jamás. ¿Y cómo te sientes, mamá? Pues me siento feliz, me siento muy contenta de venir en una lancha, apreciar el mar y pues ahorita voy a llevar la sorpresa de bucear, después les platicaré qué se siente. Y bueno, pues también no nos encontramos solos, nos encontramos con unos amigos que la vez pasada ustedes ya los conocieron. Y bueno, aquí tenemos a Rivera, Oscar, Dani, Jordan. Bueno, a ellos los conocieron la vez pasada cuando venimos con Cristian, que igual buceamos. Fue mi primera vez en buceo. Y bueno, pues también si vieron ese video se acordarán del señor Kawamo. Hola, ¿cómo están? Muy bien aquí. Oigan, me dicen que ya la gente lo ha reconocido, ¿verdad? Sí, bien. Y siempre preguntan por el cheché. Ahí sí, ¿eh? Vas por Coreano Vlog, ¿verdad? Sí, Coreano Vlog. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Preséntate, amigo. Josué. Viene empezando con sus clases de buceo también, para que llegue a ser un profesional, ¿no? Josué es el que se va a quedar después enseñando a la gente. Exacto. El Kawamo está dejando el legado. Exacto. Pues bueno, ahorita vamos a llegar al punto y pues nos vamos a preparar y pues a ver qué tal le parece a mamá. Esperemos que no pase nada, nada malo. Y pues mire ya, estoy preparado, ahorita vamos a snorkear un ratito. En lo que nos acostumbramos a respirar con la boca y todo eso, pues ya los vamos a bucear a ver qué tal se siente mamá, qué tan cómoda se siente, ¿no? Entonces, pues ahorita mientras vamos a snorkelear un ratito ya, como están los demás. Y pues bueno, vamos a ver qué show ahorita. Pues bueno, pues aquí Kawamo le está dando instrucciones a mi mamá para que se le quite el miedo, ahorita ya salimos. Estuvimos snorkeando un ratito al principio, pues ay mamá, tuvo problemillas, pero ya después se fue acostumbrando. Entonces ahorita vamos a intentar que pueda bucear. Y ya han dado caso de que no, pues ahorita vemos de todos modos. El chiste es que sea como una experiencia que ella conozca o esa es la idea. ¿Cómo te sentiste ahorita snorkeando? Me sentí muy bien, la verdad es muy bien, me siento muy feliz. Otra sorpresa que mi hijo me dio mucho más y lo único que sí, pues tomé agua de sal y fue cuando me dio miedo, pero me siento tranquila. Y ahorita me comenta mi hijo que ya voy a bucear, pero ahora sí hasta abajo. Ahora sí que la vez pasada yo pude nada más bajar creo que un metro a lo mucho, dos, porque no me acostumbraba a quitarme la presión de los oídos. Pero pues ahorita ya, pues a ver cómo te sientes, cómo te va y pues espero que te guste. Sí hijo, gracias. Vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver qué tal le va. Y bueno, ya acabamos de salir, ¿cómo te sentiste ahorita? Me sentí muy bien, no me dio miedo meterme al mar, sino que la profundidad cuando ya estaba yo más adentro, me volteaba y me volteaba, pero eran mis nervios. El guía me tranquilizaba, pero aún así no. Estaba muy tensa. Muy tensa, muy tensa, pero qué bonita experiencia. No, me fascinó muchos pescados de colores adentro, muchas rocas preciosas. Y ahorita me está comentando el niño que también fue mi guía, que me metieron dos metros hacia abajo, imagínense. Nunca pensé meterme ni siquiera un metro. Fue una experiencia muy grande, muy bonita. Jamás me arrepentiré de este viaje, nunca, nunca. Y pues también miles de gracias y bendiciones a mi hijo que fue el que me dio este regalo tan bonito. Pues ahora sí que más que nada para que experimentaras cosas nuevas. Yo, la primera vez que vine fue con Cristian, la primera vez que hice buceo, la verdad estaba yo igual de nervioso. Yo creo que una de las cosas que tengo yo mucho miedo sí es el mar, o más bien respeto, no tanto miedo, sino respeto. Entonces, la primera vez estaba yo igual así de bien nervioso, no pude bajar. Hasta la media hora después fue como, ya le hallé. Ahorita lo que me pasó al principio fue de que cuando me eché, ya me estaba yo bajando. Lo que no me acordaba era el botón para subir. Entonces yo estaba yo así de, ¿qué onda? ¿Qué hago yo? Yo haciendo señas, ¿no? Y nadie me pelaba, entonces yo estaba pensando que estaba grabando. Y hasta que pude salir tantito, ya fue como, le apretaron el botón y... A subir. No, pues ¿qué pasó? Ah, es que estaba buscando el botón para subir. Ya ahora sí ya estuve ya más tranquilo, sin miedo. La verdad es que yo se los recomiendo bastante. ¿Tú qué les dirías a la gente que le tiene miedo? Fue una experiencia tan hermosa que yo quería agarrar los pescados, no pude. Nunca jamás había yo visto, pues, esta preciosidad de mar. Y pues yo se los recomiendo, no pasa nada. Y pues con su tanquecito de gas, no, se respira, pero muy bonito. Cuando gusten, vengan a Acapulco. Pues bueno, amigos, ya regresamos aquí al puerto. Y pues muchas gracias, Caguamo. Ah, sí, para seguirle, sí. Increíble la experiencia como la vez pasada. Qué bueno que lo pasaron muy bien, ¿no? Y pues bueno, ya saben, cuando quieran venir aquí, visiten Acuamundo. Para que vivan la experiencia de bucear, la verdad, muy profesionales. Tienen certificación, ¿no? Claro, tenemos tres certificados de buceo. Para que vengan con toda confianza. Para que aprendan a bucear con seguridad. Exactamente. Para que la pasen bien y más que nada para que disfruten esta experiencia. Sí, claro que sí. No, de verdad, de verdad, no se los platico. Mejor vengan y ustedes vivan esta experiencia. Que, como ya les dijo mi mamá, fue otra onda muy increíble. Y bueno, muchas gracias, Caguamo. Sí, para servirle, ¿eh? Y bueno, venimos aquí a Don Pescador. Que es un restaurante que se encuentra aquí en Playa Manzanillo. Y estamos con nuestro amigo Horacio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Horacio, por servirles. Ahorita les preparamos unas clásicas tiritas acapulqueñas. Con pescado dorado. Es un platillo clásico de aquí de Acapulco. Nada más que ahora sí que cada quien le pone en un estilo propio. Cada quien le aumenta o le quita cosas. Y las hicimos de este estilo, tipo rústicas, como las hiciera un pescador en una lancha. Con chile, cebolla y jugo de limón. Y justamente me comentaban que por eso es el nombre, ¿no? Don Pescador. Sí, mira, el nombre se inspira bajo muchas cosas que tenemos relación ya con el comercio de pescados. Llegamos más de 25 años. Se nos ocurrió el nombre porque esa persona que no se ve. Que tú después de que tienes un pescado en tu mesa, no te fijas qué hay detrás de él. Entonces, en honor a esa persona le pusimos Don Pescador. Porque ellos arriesgan su vida, salen a pescar. De hecho, se han perdido en el mar y ya no vuelven a sus casas. Y en honor a ellos le pusimos el nombre Don Pescador. Y justamente a mí me llamó mucho la atención eso porque sí es verdad. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta desde dónde viene esto, de dónde sale. Más que pues lo probamos, la cocina. Pero todo lo que arriesgan ya se dieron cuenta ahorita porque fuimos al mar. Ellos todavía se van mucho más adentro para poder pescar. Y pues sí, en honor a ellos también vamos a probar esas tiritas. ¿No lo vamos? Sí. Vamos a probar esas tiritas que se ven deliciosas. A ver mamás, no se lo no. No se dejan las tiritas. Ya me buscan. ¿Con qué las acompañas? ¿Se da más, te lo echas así? No, las podemos acompañar con salsa valentina, salsa búfalo o tal vez un poco de cápsula y su toque de limón. Con eso queda súper excelente. Vamos a probar las tostadas de Don Pescador. Están muy sabrosas, están exquisitas. Bueno, a ver, pues yo le voy a robar la tostadita a mamá. Y una vez aprovechando. Están riquísimas. Las tiritas no eran todas, la verdad es que quiero comentarles que cuando vengan a Acapulco, los jueves en Acapulco son jueves pozoleros. Y nos comentaron que aquí tenían un pozole de camarón. Para probarlo, uno chiquito. Y miren lo que me trajeron esto. Está enorme. Pero la verdad es que se ve bien sabroso. Yo nada más he probado el pozole que venden allá en la Ciudad de México, que es pozole rojo con pollito, con carne. El pozole verde que me encanta mucho de los tolucos. Ustedes ya han visto los videos ahí con Cristian. Probé una vez igual un pozole blanco taxco. Nunca había probado uno así como con mariscos. Y este es de camarón. A ver, Horacio, Horacio, platícanos un poquito del pozole. La receta está basada casi en el caldo de costeño. Generalmente aquí la gente usa chile guajillo, pero este chile es chile costeño. Como dices bien los jueves, tenemos el jueves pozolero, jueves pozole verde, pozole blanco y la especialidad de la casa, pozole de camarón. ¿Cómo se lo preparan aquí? Se lo traje preparado como se preparan con cebollita, chilito verde y aguacatito. Vamos a probarlo. Está un poquito caliente. Me agarré un granito y salió todo el saborcito del caldo. Ahora sí me dejó completamente sorprendido. O sea, si ustedes tienen en la mente el sabor del pozole, la verdad es que es completamente diferente. Tiene un sabor así a mariscos, a pescado, pero ahora sí que con el maíz pozolero le da como esos toques bien sabrosos. De verdad, riquísimo, ¿eh? Los invitamos aquí a Playa Manzanillo en Mezcador. Que se dejen venir el día que gusten y los jueves tenemos el pozolero de camarón. Y qué tal, amigos. Ahorita ya me encuentro aquí en la casa de nuestros amigos de Dani y de Óscar. Que Óscar fue a la tienda a comprar algunas cosillas que hacían falta. ¿Qué tal, yo me vine a tu casa? No, muchas gracias. Han sido unos anfitriones súper, súper, súper magníficos. Y bueno, pues, como hace mucho no les había pasado ninguna receta ni nada. Y estoy aquí con Don Justino Arnoldo que nos va a enseñar una receta para hacer el pescado a la talla. ¿Cómo está, Don Justino? Bien, gracias a Dios. Ahorita, ¿qué fue lo que hizo? Ah, estábamos asando el chile guajillo para hacer el adobo y marinar el pescado, dejarlo enchilado. Próximamente dicho. Entonces, ¿primero lo asamos? Suasamos. Suasamos. Suasado. Suasado. Nada más suasado. Y después se pone a remojar. A remojar. ¿El agua está fría, tibia o...? Ahorita la vayamos a entibiar. Esto es para que el chile en sí, la cáscara, se suavice. Ok. Y se pueda procesar en la licuadora. Sí, que se muela y no... Y poder hacer la salsa. La semilla y la avena del chile es para dar realce al sabor del adobo. Le da un sabor estilo a cacahuate. Se dora así, se licúa, se le agrega al adobo de los chiles y le da un sabor muy, pero muy sabroso. Mira, de aquí va a salir un adobo, que es con el que vamos a marinar el pescado, porque previamente ya se asalo. Y esto va a servir ya para darle ese sabor sabroso que tiene. Ok, y digamos, ¿este solo es agua? ¿No lleva ningún caldo? No, 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 absolutamente no. Este adobo se va a sazonar con ajo, cebolla y pimienta. Es un pargo cursiento, así se le conoce. Ya previamente ya se abrió, listo para... Está marinado previamente con sal. Ahorita lo vamos a marinar, le vamos a poner el adobo correspondiente. Y digamos, ¿este cuánto tiempo se deja el sal? Después de media hora ya se puede adobar. Ya está, lleva chile o ajillo, lleva pimienta, ajo, cebolla y las semillas y las venas de los chiles. Que se asaron a sal. Cada apertura hay que llenarla de sal. Sí, la ralladura que sale al pescado para que el adobo se le introduzca y vaya a agarre sabor, ese sabor especial que tiene el adobo del guajito. No, y hasta el color se ve un poquito diferente, se ve como carne roja parece. Es la carne propia de los pargos. Y mientras estamos cocinando... A ver, mamá, ¿qué te dieron a probar? Las tiritas. ¿Tiritas de qué son? Tiritas de pez vela. Están muy sabrosas. Yo que nada más andas conmigo y todo. Sí, aquí voy a subir, no hombre, como 10 kilos, ya subí en 8 días. Porque he estado comiendo puro pescado, muy rico, preparados diferentes. A como se guisa allá, muy diferente aquí. Y está muy sabroso. Los sabores, ¿no? Los sabores, sí, 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 muy sabroso. Y aparte la frescura del pescado también. Muy fresco, muy rico, lo que yo casi el pescado no lo como. Este proceso ha terminado, vamos a pasar a la siguiente fase, que es llevar el pescado a la parrilla. Entonces ya se cubrió todo esto de la salsa del robo. Así es. El siguiente paso es llevar esto a la parrilla. Ah, está enorme ese pescadote. Es un pescado de 3 kilos, ahí se deja aproximadamente de 7 a 8 minutos, así, así como está. Posteriormente ya se voltea, se le pone mantequilla arriba para sazonar, para darle un sabor muy especial al pescado. Pueden ponerle ya cuando esté servido en la mesa, mayonesa inclusive, pero ya eso es a gusto de cada quien. Recetas rápidas, sencillas y sabrosas. Y bueno, ahorita ya lo volteó. La vamos a poner un poco de mantequilla. Va a saltar un poquito de humo porque es natural, por la grasa. Así se me antoja más. Ay, huele bien rico. Luego, la verdad es que a mí y yo creo que a la mayoría de la gente nos gusta mucho la comida cocinada así al carbón y todo. Es porque le resalta más el sabor, ¿no? Como que se queda un toque ahumado a la carne, al corte, o sea, lo que se cocine con eso. Y listo. Y así ya lo dejamos ¿cuánto tiempo más? Mínimo, mínimo unos 6 minutos. Unos 6 minutos más. Ya ahorita lo volteé en la charolita para servirse. Vean, nomás ese chulado del pescado. No hombre, si estuvieran aquí y lo olieran. A ver, a ver, a ver, un pedacito por ahí. Muy rico. Entonces ya ahorita el último toque para antes de probarlo es echarle otro toque. Cada quien adereza lo que se come. A su gusto. A su gusto, exactamente, así es. Esto ya está para comer. Vamos a degustar esta delicia. Ya si me como como tu hijo, ni modo, ¿eh? A ver, tráeme. Está riquísimo, hijo. ¿A qué te sabe? Es un sabor tan sabroso que como está hecho al carbón, muy diferente al pescado que yo he comido. Está riquísimo. Va a estar muy romántico esto. Sí, a ver, ¿verdad? A ver, este es lo más sabroso. Normalmente en Acapulco, ¿dónde pueden encontrar? Pescado a la talla lo pueden encontrar. O sea, en Barra Vieja, hay muchos restaurantes, mucha variedad. Pero generalmente es de Barra Vieja. Barra Vieja. Entonces voy a dejar el contacto de aquí de los muchachos para cuando quieran venir. Obviamente ya saben, con tiempo les pueden mandar ahí como el presupuesto, de cuánto les cuesta y todo, servicio, para que se los preparen. Pues ahorita vamos a degustar de esta deliciosa comida. Que de hecho ya estamos desde hace rato, come, 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 come. Pero no, hombre, es que está riquísimo esto. De aquí nos vemos en el siguiente lugar. Provecho. Provecho. Hola amigos, pues miren, ya este es otro día. Ya descansamos mi mamá y yo, ahorita mamá está en el hotel. Ya casi nos vamos al aeropuerto. Pero yo quería comentarles algo muy importante, más que nada interesante para todos los que vienen como turistas aquí en Acapulco. Pues digamos, si llegan a presentar algún problema, que se les pierde sus papeles o no sé, les pasa algo, se perdieron, X situación, hay un centro de atención y protección al turista en Acapulco que se llama CAPTA, como está aquí en la parte de atrás mía. Pero ahorita nos van a explicar un poquito más para que ustedes puedan entender y cualquier situación que a ustedes les llegue a suceder aquí en Acapulco, pues pueden acudir con ellos y les pueden brindar ese apoyo. Bueno, pues ahorita estoy aquí con Miriam Sánchez, que es auxiliar aquí en CAPTA. Cuéntanos un poquito sobre el centro de atención, qué es lo que hacen, pues qué venían aquí, qué tipo de apoyos. Es creada para atender y asistir a los turistas, cualquier inconveniente que se presente mientras tienen aquí su visita en Acapulco, estamos para ayudarlos. Nuestras oficinas se encuentran muy accesibles, estamos sobre costera Miguel Alemán, pueden acudir aquí personalmente o bien pueden llamar a nuestros teléfonos que ya se los dejaremos contigo. Va desde cualquier tipo de asistencia a la más mínima, como una orientación, una información, por ejemplo, que quieren saber los horarios de la quebrada, hasta pues ya emergencias, ¿no? Si necesitan un traslado en ambulancia, cualquier tipo de emergencia, también extravío de documentos, estamos para apoyarles aquí. Por ejemplo, estaba yo viendo en las salas de aquí atrás que hay personas de diferentes áreas que están aquí, ¿no? Y están concentrados todo en un solo lugar precisamente para brindar ese apoyo. Si nosotros aquí contamos con comisionados de diferentes dependencias, está Ángeles Verdes, Protección Civil Estatal, Sedena, Semar, Policía Preventiva, Policía Turística. No, y está muy interesante porque, de verdad, desde que te pueden orientar como a qué lugares puedes visitar, como te pueden brindar apoyo en dado caso de alguna emergencia. Me estuvieron platicando y la verdad, pues me despertaron con una curiosidad, pues de qué se trata, ¿no? Qué es lo que hacen y, pues, la verdad que se me hace impresionante y, pues, qué bueno que hagan este tipo de centros. Porque justamente, ¿no? A lo mejor, y no sé, ayer me fui de fiesta y se me perdieron mis papeles. Y se extravían tus documentos. Aquí contamos con la Procuraduría del Turista, quien en ese caso, en particular, te pide tus datos y te realiza un oficio que ese oficio tiene validez oficial para poder identificarte y poder tomar tu vuelo, ¿no? Claro, sí, porque en el vuelo, si no llevas tu identificación, no te dejan subir para nada. Cualquier cosa, yo les dejo aquí el Facebook y el correo en dado caso de que, pues, esperemos que no, lo llegan a visitar. Y en caso también, pues, si necesitan ustedes apoyo como qué visitar, qué quieren conocer de Acapulco, recomendaciones y demás, de igual manera les pueden apoyar. Pues, bueno, muchísimas gracias. ¿De qué? Y, pues, ya saben, cualquier cosa lo dejo en la descripción, todos los datos. Estamos para apoyarles. Bueno, amigos, pues, ya me encuentro aquí con mi mamá en el avión. Ya vamos de regreso a la Ciudad de México. Cuéntame, mamá, ¿qué te pareció tu viaje? Muy bonito, muy maravilloso, me la pasé. Genial, una cosa muy, muy bonita. Sí, ¿te la pasaste bien? Ah, muy feliz. ¿Qué es lo que más te gustó del viaje? Al principio me daba miedo bucear, pero eso fue lo que más me fascinó. Sí, el buceo. El buceo. Está padrísimo, padrísimo. Y, sobre todo, pues, los tratos de los costeñitos que nos dieron, también muy bonito. Sí, la gente muy cálida de Acapulco. Muy linda. O sea, todavía hasta se me hace increíble venir en el avión. Aún de venida, fue una emoción grande que, pues, lloré. Y, pues, este fue un lindo paseo que mi hijo me regaló. Gracias, hijo, y que Dios te llene de bendiciones. Muchas gracias, mamá. Mi amor. Pues, bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad es que, pues, la pasamos increíble. Como ya les dije, todas las vivencias que, pues, nosotros pasamos. Espero que ustedes también se den la oportunidad de hacerlo. Por el momento es todo. Y, pues, nos despedimos. Adiós. Gracias por todo.